este es un pisto huertano al estilo de mi familia primero hacemos freímos el pimiento después freímos las patatas con la cebolla finamente picada y hasta que estén blanditas como para hacer una tortilla de patata también pelamos un tomate lo cortamos en trocitos y lo freímos por último cuando ya están rehogadas las patatas le echamos todo junto primero el pimiento y después el tomate que ya está frito lo echamos y lo revolvemos lo movemos lo movemos y lo movemos a mover y por último emplatamos un truque el tomate se fríe sin aceite y la sal se echa las patatas y como todo buen pisto que se precie lleva por encima un huevo frito mejor que este está torcido